Esta mañana y sorpresivamente, el gobierno de Nicaragua liberó a más de 200 presos políticos, entre ellos, cinco excandidatos presidenciales e importantes críticos del presidente Daniel Ortega. Tras su liberación, inmediatamente fueron trasladados a Estados Unidos. Dayanis López ha seguido muy de cerca esta historia. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y la Casa Blanca describió esta acción como un paso constructivo hacia la mejora de los derechos humanos, ya que los 222 individuos que fueron liberados por voluntad propia del gobierno nicaragüense, ya estos exprisioneros llegaron a mediodía a suelo estadounidense. Llenos de felicidad, cantando y hondeando banderas nicaragüenses, familiares, activistas y amigos recibieron en el aeropuerto de Dules, Virginia, a los presos políticos liberados esta mañana. Era súper nerviosa. Habían días que perdía la esperanza, pero mi papá siempre nos mantenía con la cabeza en alto, siempre toda la familia con la cabeza en alto y ella misma también. Ella nunca perdió la esperanza. Entre los que quedaron libres están políticos, empresarios, periodistas, activistas, estudiantes, defensores de los derechos humanos, así como un ciudadano estadounidense. No fuimos avisados, obviamente, de que habíamos salido libres, sino que nos dimos cuenta al momento de que nos dieron nuestra ropa en la noche, nos llevaron a otra celda, nos montaron en unos buses y no sabíamos a dónde iban. Nosotros nos dimos cuenta cuando ya estábamos a la puerta del avión. Es decir, fuimos, sí, se nos hizo firmar una nota donde dice que estamos muy escuetas, una línea, simple y sencillamente que voluntariamente salimos del país sin ninguna otra explicación. La masiva liberación de los más de 200 presos políticos fue dada a conocer por televisión. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua. Mientras tanto, el Departamento de Estado dijo que la liberación de estas personas marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en Nicaragua, así como abre la puerta a una discusión de otros asuntos de interés mutuo. Es que hay que aplaudirle a Estados Unidos que con su diplomacia han sacado más de 200 presos políticos y traerlos a Estados Unidos donde van a tener un hogar. Y el gobierno de Biden informó que todos los presos políticos liberados recibieron asistencia médica y legal, así como un lugar temporal donde vivir. Por otra parte, el gobierno de Nicaragua informó que planea quitarle la ciudadanía a los deportados para no permitirles regresar nunca más a Nicaragua. José.